Mi nombre es Adriana Gaspari, soy una de las organizadoras, junto con Claudio Braier y Claudia Beatriz Sanzones, de esta jornada Subjetividad, Diversidad, Cuerpo. Jornada que es la tercera edición. Algo importante, me parece a destacar, es que este año es la primera vez que hacemos una convocatoria y todos los artistas performen, que están accionando en este momento en el mercado, lo están haciendo porque presentaron sus proyectos y fueron elegidos. Los dos primeros años fue por invitación y este año se han incorporado otros artistas, así que estamos muy contentos porque vamos ampliando este proyecto, un proyecto que organiza Puesto 86 y Proyecto Generación Abierta a la Cultura. Bueno, Subjetividad, estamos en Subjetividad, Diversidad, Cuerpos. Es un proyecto que llevamos adelante con Adriana Gaspar y Claudio Braier, de Artes Visuales y Performáticas. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de la sexualidad, las libertades políticas, religiosas, étnicas. Apuntamos a eso del proyecto, es un proyecto utópico. Bueno, estamos entrando a Puesto 86, que es nuestra Galería de Arte, acá en el Mercado San Juan. Estamos hace seis años y estamos en este evento de Subjetividad, Diversidad, Cuerpos, de Artes Visuales, es decir, hay varias obras fotográficas, arte textil, tenemos trabajo en cerámica, fotografía, arte conceptual, tenemos una instalación de dibujos. Acá el artista trabajó con sangre menstrual. Y es una artista que es latinoamericana, no es argentina. Y bueno, tenemos Lorena Cacifo, que ha realizado un video, que se está proyectando en este momento. Tenemos un objeto de Daniela Costa, donde la temática, bueno, sí es el cuerpo. El cuerpo atravesado por nuestra cultura, por la sociedad, por nuestros parámetros sociales, y tan enjaulado y a la vez, permanentemente con deseos de ser lo más libres posibles. Por lo menos, artísticamente, uno puede ser libre. El arte nos hace realmente humanos. Creo que es la característica humana por excelencia. La Beyrela Podcast es un periodo superficial, que es muy libre. Gracias.